Música Música Si es increíble, la música es invencible Te hablas de emoción, de una sensación que te alegra el corazón Y en su suavidad todo ha comenzado, ritmo que te atrapa y a todos contagia Y es que aquí he venido, algo divertido, hasta en un verso se puede escuchar Cruje en el mar, zumba al colmenar, tiene tanta fuerza, tiene tanta fuerza Música, canción, hasta la oración, la lleva el viento en su soplar Si es increíble, la música es invencible Sabe dar color, con gran esplendor, sabe dar amor No hay por qué dudarlo Si es increíble, la música es invencible Te hablas de emoción, de una sensación que te alegra el corazón Si es increíble, la música es invencible Sabe dar color, con gran esplendor Sabe dar color, con gran esplendor Sabe dar amor, no hay por qué dudarlo Si es increíble, la música es invencible Que habla de emoción, de una sensación que te alegra el corazón Si es increíble, la música es invencible Sabe dar color, con gran esplendor Sabe dar amor Sabe dar amor, no hay por qué dudarlo